Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche en este bello programa Cadena de Vida. Tenemos un tópico muy interesante, los jóvenes que perseveran. Si eres joven y me estás escuchando, me estás viendo, o hay un joven en su casa, qué bueno que escuche este tema a conversación con nuestro invitado desde Buenos Aires, Argentina. Tenemos el pastor Adrián Juniors, así que ahí los esperamos, no se lo pierda. Sé que este mensaje va a ser muy importante para su hogar, para su familia.